Música Bueno, sigo con el programa La Voz Rural, desde el campo, donde está el compadre Adarío. Buenos días, compadre Adarío. Buenos días, compadre. ¿Cómo está este ordeño, compadre Adarío? No, muy bien, gracias a Dios. ¿El ganado, cómo va la producción de leche? Bueno, ya va bajando. ¿Por qué? Porque ya se nos está pasando la primavera. Ah, sí, señor. ¿Cómo pasto se quieren echar ya? Vamos para septiembre, el pasto comienza a madurarse porque viene esa temporada de la floración. Ya lo estamos viendo en muchas partes, en la Guinea, en los caminos, por donde vamos viendo, viene un colorido, un paisaje muy bonito en este mes de septiembre y octubre. ¿Los precios cómo se han mantenido, compadre Adarío? ¿De la leche? Sí. No, estable, 800 pesos el litro. Sí, se ha mantenido, a pesar de que el queso está a buen precio, para la mayoría que lo compramos a 5.000 y a 4.500. Sí, señor. ¿Los pastos, cómo me dijo, que van la situación? Ya madurando, pastos madurando, ya no... ¿Un mes de pasto en la región cuánto vale para Novilla? Novilla, vale 20.000 pesos. ¿Para vaca parida? 25.000, 30.000 en parte. Ah, 30.000 en parte, sí señor. ¿Un día de trabajo cuánto vale? Vale 25.000. 25.000 pesos, qué bueno. Bueno, seguimos con el programa La Voz Rural. Vamos a darle los agradecimientos allá al amigo Ángelo Tobar, él es el personero en San Juan de Betulia. Amigo, también muchas gracias, profesor Alberto Bertel, muchas gracias. Profesor Carlos Vergara, muchas gracias por lo que vienen haciendo, impulsando en logística a La Voz Rural. Vamos a escuchar nuevamente la alegría desde el campo, a este campesino le cantó mucho Miguel Durán Jr. Hicimos un homenaje en el programa anterior, Fallas Técnicas se nos presentaron y vamos a hacerle nuevamente reconocimiento porque ya se lo hemos hecho en vida. Aquí lo hemos presentado a los artistas sabaneros en vida, como presidente y con mi junta, con mi equipo de trabajo. Ahí estuvo Miguel Durán llevándole la música a nuestros campesinos, a nuestra gente sabanera en ese año 2017. La Biblia es una luz que para el regreso te apaga, que es la ley de la vida. ¿Qué te llevas tú? Hay de este mundo ingrato, tiene gallos y mentiras. Si no puedes llevarte la riqueza que tú tienes, aquel día de tu partida. Y si quieres respetar el olor que le dejas, atolita a tu familia. Y si quieres respetar el olor que le haces, que tú bebes que eres, y no tomas mucho bien. Si quieres bueno, si quieres malo, también Eso está escrito sobre los hombres Te mueres rico, te mueres pobre Te mueres rico, te mueres pobre Te vas solito y sus amores 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 El hombre cuando muera ya se vuelve tierra y agua, venga que no hay otro mundo. Ya acaban los misterios, ya acaban los pesares y ya no eres de este punto. Quieres bichitos después, quieres viejos también. Quieres bonitos después, quieres feos también. Música Mueren pura, mueren doctor, mueren la ciudad y el portero. Mueren la ciudad y el portero. Mueren pura, mueren doctor, mueren la ciudad y el portero. Puede tan chulo, y eso te lo Y se te grito, lo de los hombres Te muere rico, te muere sobre Te vas solito, y sus tambores 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 Almacén.finca, calle comercial en San Juan de Betulia Para los peces, para los conejos, para las gallinas ponedoras Pollos de engorde, para los caballos, para los bovinos Ahí encuentra usted todos los alimentos Además, un punto de ferretería Le ofrecemos todos los productos de cemento Y otros implementos que usted necesita Para la construcción Punto finca, pregunte por lo que usted no vea Punto finca Le presta la asistencia técnica Con el sostenista Rafael Alba Le presta la asesoría, la recomendación De cualquiera de los productos a usar En alimentación y enfermedades Productos para las enfermedades de las aves Ahí los encuentra usted en Punto finca Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín en Corozal Te ofrece los sabores para el deleite y detalles de regreso a casa Diabolines en diferentes sabores Galletas, chepa, corina Dulces en diferentes sabores Suero, miel de abeja, panela de hoja Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín Impulsa el campo comprando la materia prima de sus productos Visítanos para tener el gusto de atenderlo Dirección Barrio San Juan Centro Y truncal salida de Corozal para Cartagena Gerente Rigoberto Marín En Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín En Corozal Sur Bueno, viene la alegría La alegría, el entusiasmo para los niños Llamen a sus niños Llamen a sus abuelos Televidente, viene la alegría, el entusiasmo Que buscamos a través de las redes sociales O nos mandan los videos Para que lleguemos a todos ustedes Atrapar cerdos en un lodazal Y se gana ese premio Quien los atrape, esto viene de allá de Cualquier parte del país de Brasil Vamos a esta nota muy divertida Como atrapan los cerdos en un círculo Donde no pueden caminar siquiera Porque se resbalan en un lodazal Quien se los atrape Ese es el premio que se lleva Este gran concursante Para todos los niños Que sintonizan la voz rural Llegó la parte divertida No, no es fácil decir, no ¡Gracias! 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 ¡A pegar o corpo! ¡Mira o corpo que está externo! ¡Gracias! 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 ¡Aleas e o corpo! ¡Suscríbete! 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 En el corregimiento de Albania, municipio de Betulia, Ferro Albania, todos los materiales para la construcción y para el campo, los mejores precios y la mejor sonrisa para atenderle. En Ferro Albania, corregimiento de Albania, San Juan de Betulia. Supertienda La Economía en Albania le ofrece todos los productos para su canasta familiar. Excelente calidad, atención y buenos precios. Supertienda La Economía en el corregimiento de Albania. Hola, amigo. Bien, gracias, adiós. ¿Su nombre? Daniel Camargo. Ah, cuénteme, ¿dónde vive? En Boca Canoa. Barrio de Betulia. Barrio de Betulia. Sí, ¿cuál? Y allí, anoche como a las siete, se mató un bamba amarillo de metro y medio. Y están unos lotes sucios, y aquí en municipio los empleos públicos no hacen nada lo posible para ver si limpian eso. Que da miedo que de vaina nos mató al muchacho que brincó en la forma como estaba el bamba amarillo. Y nosotros lo mostramos y salió así. Metro, metro, metro y medio tenía el bamba amarillo yo. Ah. Aquí en el casco del municipio de Betulia. Yo que es sinvergüenzura. Y no hacen lo posible por limpiar los lotes eso. Sí, señor. Mire, ¿qué se dedica usted? Yo tengo un cochecito. Sí. ¿Se defiende ahí? Sí, me defiendo ahí. Esa es la que me da la vida para medio vivir uno aquí. ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Ahí lo ha levantado con eso? Con eso yo. Sí, señor. ¿Ve la voz rural? Sí, yo veo la voz rural todos los domingos. ¿Por qué? ¿Qué le ve bueno? Hombre, eso es lo mejor que ha podido salir para la inquietud de todo el campesinado y de los corregimientos que se dan en cuenta lo que le hace falta a la gente pobre y el campesino. Eso es muy bueno lo que usted va a todos los corregimientos con la voz rural. Bueno, muchas gracias. Y sé que Dios quiere, milagroso y bendito, con esto que le estamos explicando a usted. Limpien los lotes esos de aquí. Que eso es un calibre que una culera de eso vaya a matar una criatura. Bueno, gracias. Gracias. Soy un noble campesino, huepaje que trabaja duro, y que a nada me le arrugo porque del campo yo vivo. Una vez fui a la ciudad y me quedé sorprendido, yo vi un man con aretico y la boca colorada. Y me dijo ven acá, le dije ve a usted respete, me crié tirando maquete, soy un macho de verdad. Luego fui a una discoteca, para alegrarme la vida. Salí de pelea enseguida, bailaban era champeta, y se ponían de rodillas, y se paraban de nuevo. Les dije no sean pendejos, pónganme María Varilla, pónganme María Varilla, pónganme María Varilla, pónganme María Varilla. Seguí con mi recorrido, pa' ver si había algo mejor. Tanta contaminación, Dios mío mejor me persino. Me monté en un tramilenio, casi que muero del susto. Ese ánimo corre mucho, pensé que no tenía freno, gritaba en mi desespero. Me decía el señor sea culto, le dije no sean pendejos, yo mejor subo en un burro, yo mejor subo en un burro, yo mejor me voy en burro. Música Música Luego yo entré a un restaurante, de hambre me estaba muriendo, ese sitio era elegante. Música 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 Hola, soy Samia Acosta Quirós, integrante del grupo de plan de intervenciones colectiva PIC de la S San Juan de Betulia. Tengo el gusto de presentarles mi grupo, la compañera Lineth Jaraba, la compañera Adriana Vergara, la compañera Isabel Mesa, la compañera Lina de la Osa, la compañera Lacey Gómez. Música 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 Quiero tomar el camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final mientras más me cueste más lo voy a disfrutar. Música 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 10 de septiembre, día mundial donde se conmemora la prevención del suicidio. El grupo PIC de la S San Juan de Betulia te invita a sumarte a la campaña del sí a la vida. Recuerda, hay un mundo nuevo por descubrir y ese día inicia hoy. Riega la voz. Música El acto más importante que debemos realizar en esta vida es tomar la decisión de no quitarnos la vida. Por eso yo doy un pincelazo por el no al suicidio. Música Música Deja el dolor y siga adelante. Por eso doy un pincelazo por la vida. Música Doy un pincelazo por la vida que Dios nos regaló. No al suicidio. Música Aunque muy larga sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Música La familia es el pilar fundamental en nuestra vida. Por eso hoy te invito a dejar el pasado atrás y vivir tu presente. Digno al suicidio. Música Vive. Hay un mundo por descubrir. Por ti, por mí. Por todos. Música Música Muy buenas. Soy José Germán Gil Ortega aquí de San Juan de Betulia. Un afectuoso saludo para toda la audiencia, todos los televidentes de La Voz Rural. Música 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 Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Música 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 y nos las arremata ISA Intercolombia, pues quien está construyendo unas torres eléctricas para la empresa, para EPM. Y como puedes apreciar el estado de la vía, como nos lo han dejado, ya ni en burro podemos salir, pues todas nos las han dañado. Y nosotros pues estamos exponiendo esta problemática ante el municipio de Corozal, pues para ver que tomen cartas en el asunto. ¿Ese maquinaria ha entrado? Es toda maquinaria pesada, con grandes tubos, camiones, volteos, camiones de más de 600, de 600. Y como pues todo esto nos los han deteriorado, pues ya no nos entran ni los zorros, pueden entrar acá a sacarnos la yuca y el pan coger. ¿Qué nos puede presentar la carta? Sí, bueno, esta carta fue dirigida, se la dirigimos al doctor Aníbal de la Osa y también a la personería municipal. ¿Planeación va ahí? Sí, planeación, claro. ¿Qué? En la ciudad de Corozal, que tomen cara, que se preocupen por esto. Bueno, muchas gracias Enrique. En la ciudad de Corozal, ferromateriales tumbaburro, artículos de ferretería, pinturas, materiales y accesorio para la evanistería. Además le vendemos arena, bloque, arena y triturado. Contamos con transporte propio para llevar su pedido a domicilio. Ferretería tumbaburro, cuenta con amplio espacio para estacionar su moto y vehículo. Ferretería tumbaburro, variante Corozal, salida para los palmitelular, 302-420-681. Ferromateriales tumbaburro en la ciudad de Corozal. Corozal. Compra-venta El Amigo. Compra y venta de electrodomésticos, motos, carros, oro quebrado. Carrera 25, número 3142, teléfono 284-3572. Corozal Sucre. Compra-venta El Amigo. Cuando los amigos te fallan, ahí está, compra-venta El Amigo. No, 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 no Álvaro, Juanma y Alvarito Mordero Mis grandes amigos Bueno, sigo con el programa La Voz Rural, la alegría Que se imparte a través de nuestros Artistas de Corozal El que hay piedradita, ya reconocido a nivel nacional Ganadero también Que fomenta ese espíritu Ganadero, pasión y amor Por el campo, estuvo de cumpleaños No pudimos llevarle por fallas técnicas En el programa anterior Vamos a llevarle ese cumpleaños y darle el agradecimiento Y el reconocimiento que merece nuestro amigo Caipiedraita Con el siguiente porro, un mosaico sabroso Y nombra al campo Esas personas que se fueron Para la ciudad por miles de dificultades Por los desplazamientos Por cualquier situación Están en ese momento De tristeza Todos los días mirándola Para con ganas de coger nuevamente De retornar al campo Y esta es una de las canciones Muy bonitas Que canta a través de este mosaico Que inicie con el mosaico El Caipiedraita Feliz cumpleaños Caipiedraita Gracias por lo que haces Por este folclore hermoso Que se llama Costa Caribe Para todos los colombianos Y para el mundo entero Porque con la voz es rural Ya no hay fronteras Vaya, vaya Ay, mi tierra Mi linda sabana Vaya Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Vivir así como vivimos Cuando del campo salí Cuando del campo salí Yo me traje la esperanza De algún día volver allí De algún día volver allí Porque allí dejé mi alma Vaya Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Vaya, vaya Oye, me dijeron que Vives en el valle Destrojando corazones Oye Me dijeron que Vives en el valle Destrojando corazones Sin embargo Siempre llevaré El recuerdo vivo De tu nombre Sin embargo Siempre llevaré El recuerdo vivo De tu nombre Yo por la sabana Triste por la calle Yo por la sabana Triste por la calle Y quien sabes tú Enamorada en el valle Y quien sabes tú Enamorada en el valle Hace tiempo Hace tiempo Estoy triste en el valle Estoy triste en mi ranchito Esperando Esperando que vuelvas a mi Esperando tu boca rosada Y esos ojitos que yo he de mirar Esperando tu boca rosada Y esos ojitos que yo he de mirar ¡Vaya! ¡Vaya! Adórame así Dame tus caricias Que yo solo a ti Te quiero en la vida Adórame así Dame tus caricias Que yo solo a ti Te quiero en la vida Te quiero en la vida Estación de servicio La Sultana Ofrece el servicio Venta de combustibles Estación de servicio La Sultana Con los mejores precios Rápida atención Y la mejor calidad De sus productos Dirección Barrio San Francisco Salida de Corozal Para San Juan de Betulia Punto Cel Comunicaciones El punto donde te actualizamos En las últimas tendencias En comunicaciones Reparación de celulares Con equipo técnico especializado Venta de equipos Y accesorios Para ponerte a la moda En las comunicaciones Punto Cel Comunicaciones Dirección Esquina Caliente Ciudad Corozal Sucre, Colombia José Contreras Y su equipo técnico Te atienden Y te asesoran Vivero La 40 En Corozal Le ofrecemos para su jardín Esta hermosa hortensia Vivero La 40 Le ofrece Estas plantas medicinales Tenemos una hermosa ruda La ruda sirve Para muchas enfermedades Vivero La 40 Le ofrece Este hermoso mango Este mango A la vuelta De tres años Ya estamos Cosechando Este es un mango De excelente calidad Como vemos Injertado Este es un mango Tommy A la vuelta De tres años Ya estamos Cogiendo cosecha Vivero La 40 Estamos ubicados Vía Corozal Sincelejo Tenemos esta rosa Para el jardín Ya tenemos varios colores Tenemos rojas Amarillas Blancas Café Y moradas Por eso traigo Cuatro rosas En mis manos Una por cada tristeza Que te he causado Perdona por ocultarte Arriba Corozalero No se vayan a olvidar Que el pueblo de uno Es primero Por quien hay que trabajar Ay Corozal Tierra bonita ¿Qué tal mis televidentes? Nuevamente Antonio Pérez Abdala La Voz Rural Se complace En compartir Un momento Muy especial Un momento De mucha alegría Bueno Nuevamente Soy portador De buenas noticias Hombre Los barrios Los barrios Que necesitan más ayuda De Corozal Ayuda social Ayuda comunitaria Ayuda de administraciones Es el barrio La Josefina Aquí estuvo La Voz Rural Invitado por la acción Comunal Haciendo el registro Fotografía Y de video Y llevándolo a las noticias Para la sociedad Corozalera Y del departamento De Sucrí Colombia Por el pésimo estado De sus calles Principalmente El de la calle 32 Una calle Que va a terminar Hacia el arroyo Grande de Corozal Y el cual recibe Grandes caudales De agua De barrios De San Miguel Y de los Alpes Eminente peligro Para sus habitantes Se ha convertido Esta calle Hoy hay buenas noticias La administración Municipal de Corozal Esta vez en cabeza Del amigo Aníbal de la Osa Hizo socialización De 130 metros Vamos a presentar Los protagonistas De esta obra De esta buena noticia Al ingeniero Al señor alcalde Al vedor A la comunidad Al interventor Porque no queremos Interventor de papel Como en muchas obras Queremos un interventor Que esté dentro del pueblo Recibiendo las quejas Y dándole solución A tiempo Además En el barrio San Francisco Y en el barrio San Ignacio Muchas gracias Estamos muy contentos Muy felices De socializar Esta obra Que es de gran beneficio Para los barrios San Francisco La Josefina Y San Ignacio Aquí en el municipio de Corozal Estamos trabajando De la mano Con las acciones comunales Donde estaremos Dando a conocer Todos los proyectos Que vendrán Para el desarrollo De nuestro municipio Los invito A que este sábado Nos acompañen Al corregimiento De Don Alonso Donde estaremos Socializando La vía Don Alonso Chuchó Muchas gracias Soy el ingeniero Ronald García Hago parte De la empresa Grupo Empresarial Proyectar Que va a estar Ejecutando El proyecto De la De tres vías Urbanas Mediante el contrato LAMCS 0050420 Que tiene un valor De 922 salarios mínimos Esto es un proyecto De pavimento Rígido Va a estar Realizándose Dentro del municipio En la zona urbana Comprende tres calles Como lo había mencionado Ya las calles Están Plenamente Identificadas Las longitudes Son Del proyecto En total Corresponde A 420 metros Lineales Aproximadamente Y comprende La calzada De la vía Comprende Los andenes Y los bordillos Y todos los Elementos Que van por debajo Del pavimento Como es La subbase La base Los rellenos Y los aceros Necesarios Para llevar Para llevar el proyecto A cabo También comprende Una fase De señalización Donde Se le Indica Al usuario De la vía Los pares Y las velocidades De diseño De diseño De la vía Muchas gracias Si usted es muy amable Por hacer la voz Rural A ustedes Bueno mi nombre es Augusta Erazo Estoy aquí pues En la reunión Que convocó la alcaldía Sobre los proyectos De pavimentación El cual pues La carrera 21AJ Del barrio San Ignacio Fue beneficiaria De este gran Proyecto Que el alcalde Aníbal de la Osa Está gestionando Para este sector Fui escogida Como veedora De esta De esta contratación De pavimentación En este sector Y pido En esta tarde Pues pido A la comunidad De esta carrera 21AJ Del barrio San Ignacio Que también sean ellos Veedores De El trabajo Y de las actividades Que van a desempeñar Los contratistas Y Los interventores En esta obra Que va Para este sector Buenas Mi nombre es María José Atencia Vitar Yo soy habitante De aquí del barrio La Josefina Bueno Ayer junto con Cinco personas más Quedamos Hicimos el juramento Debedores del proyecto Y vamos a luchar Entre todos Para que las cosas Se den tal cual Como están estipuladas En el contrato Que los parámetros A seguir Sean los que están Estipulados allí Y además Que la empresa Contratista Pueda cumplir Con su labor Que se hagan El tiempo Correcto Que se utilicen Los materiales Correctos Y que se hagan Las cosas En pro De la comunidad Dicha calle Por la que Nuestra Junta de Acción Comunal Liderada por El líder Dagoberto Hernández Ha luchado Desde hace Aproximadamente Unos 8 o 10 años Puesto que Es la calle Principal del barrio Por así decirlo Y es una calle Que perjudica A sus habitantes Puesto que por aquí Corren todas las aguas Que vienen De hacia arriba Y es un peligro Para nosotros Es un peligro Cuando llueve Cuando se inunda El arroyo Cuando se desborda Pues es un aporte Bastante significativo Para nuestra comunidad Y toda la comunidad En Corozalera Pues sabemos Que esto trae Desarrollo Valorización Para nuestro municipio Aparte pues La confianza Que se puso Sobre el alcalde Pues creemos Que no está Siendo en vano Queremos darle Las gracias También Al programa De La Voz Rural Porque ha estado Acompañándonos En esta lucha No ha sido La primera vez Que visita Nuestro barrio Y se ha dado cuenta De las necesidades Que padecemos Muchas gracias Bueno Muy buenas tardes Para todo el municipio De Corozal Mi nombre es Jefferson Chávez Soy ingeniero civil Soy especialista En vías y transporte Soy especialista En gerencia Y dirección de obra Hoy estoy aquí Porque participé En un proceso De contratación Que adelantó La alcaldía Del municipio De Corozal Donde Deseaban contratar La interventoria Para la construcción De tres tramos viales De aquí De la malla vial Del municipio De Corozal ¿Cómo va a ser Esa relación? ¿Cuál es el mensaje Que usted le envía A los veedores Y a la comunidad? Una relación De un interventor En esta obra Quiero que sepan Que nuestro objetivo Principal es que se ejecute La obra Tal y como está Estipulada En el contrato Y que tal Y como la comunidad La necesita Entonces quiero Manifestarles a la comunidad Que cualquier cosa Que necesiten Pues estamos prestos A servirles Porque ellos son Nuestro principal cliente El municipio El municipio De Corozal Es nuestro cliente Y debemos entregarle El producto Para el cual Nos contrató Que es que se ejecute Una obra De la mayor calidad Posible Muchas gracias Gracias a ustedes A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural 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 Que de esa belleza La Voz Rural De Corozal De ese lado Porque yo lo veo brillar Que la fe se resigua A los ojos de la humanidad La Voz Rural 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 y 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 Música 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 un barrilete almidón pero este no es amigo en este harina de trigo el trigo no es papel pero ya este papel no es probablemente la figura que no te te le dicen no le llegue coronel este barrilete el coronel bueno que debe llevar el coronel las medidas si las medidas todas completas está en este igual y está con este igual y de está acá también a veces una vez en mitad y mitad como lo distribuye usted al momento corta la barra está igual que sean iguales y el hilo en las medidas ya este hilo es de bolsa de azúcar de bolsa de arroz y lo viene subiendo duro tamaño los tamaños el tamaño bueno esto se le pone 50 60 el tamaño más comprado cuáles se puede decir que es de 60 360 los precios este de 4.000 y los de 20 son a 2500 tienen yo tuve cuatro cuatro hijos y la herencia de este barrilete la ha dejado en ellos la ayuda bueno me llevaron tres porque se me murió uno y pero todos tres se vinculan con el trabajo suyo sí edilberto miguel mogollón márquez estamos buscados en el barrio san miguel en la calle 33 número 21 a 56 el sector de la farola que ahora se llama el parquecito de san miguel todo el tiempo y cuál es la varita que se obtiene en betulia que se la sacan de la palma de hacer el bollo los precios los precios lo que se ha estimulado depende de la del grande del barrilete se hacen desde tres mil cuatro mil cinco mil pesos yo hago barrilete que de caña de la caña de la de la también de la de empalmar las casas de corozo y los barriletes se hacen a 15 mil pesos si es grande lo piden mucho barrilete lo hago que tiene a veces está un metro y medio metro 20 y resumí según el el tamaño tiene el valor el mínimo valor es de 12 mil pesos que casi tiene un metro el papel o plástico en papel de ese papel y desde el papel es el que se hace barrilete el grande de ese un metro le pone papel si vea lo que le piden de ese de lata si este de lata ese de lata yo tiene papel y que le ponen pinta o no eso va con hilos con un hilo grande grande que usted me habla que vale dos años a no eso eso para elevarlos eso tienen que ponerle un un hilo de pescar para que pueda resistir la fuerza de la cometa al estar elevada porque si no es si se le pone hilo de hamaca de ese que venden en morroa se parte los colores que más le piden los que más gustan no son los colores tradicionales amarillos así rojo morado fucsia verde eso pero yo lo pego con almidón hay algunos que no hacen con almidón sino que hacen con con harina y con eso lo pegan como la temporada de 2020 bueno esta temporada se creía que iba a ser mala por el problema de la pandemia porque quien revive la tradición de los barriletes son los colegios que hacen siempre los festivales de barriletes esos festivales barriletes como es sobreentendido este año no lo hubo porque los colegios no están funcionando entonces pero si funcionó bastante porque este año compró hasta la gente adulta compró bastante barrilete como si para salir con sus hijos bueno esto prácticamente esa herencia de ese barrilete yo no sé cómo la adquirí de un hermano mío de un hermano mayor pero hace deseas hace muchísimos años fue la silla barrilete yo lo vi yo aprendí yo por lo regular lo que tengo son unos son unos 8 años de estar haciendo barrilete pero todos los de la voz rural le damos un saludo y esperamos que sigan escuchando este programa todas las veces a esta hora y en tu canal favorito estás viendo la voz rural bueno al lado del vaquero al lado de ordeñador ya esté ganado está presintiendo que va a viajar ganado cieneguero cuando un caballo que se va acercando y cuando es muy imprudente también se aparta y corta la leche gracias a este vaquero este ordeñador desde las 4 de la mañana dos lotes de ganado hombre nos están llevando esta imagen tan especial para todos ustedes hablando de lo nuestro el artista sabanero él hace parte de la voz rural muy buenas tardes aquí estamos aquí con el gran hombre de la cultura en todo el departamento de sufre como lo es el licenciado antonio pérez al daba aquí lo tenemos en nuestra casa aquí pues alguna visita que ha llegado muy oportuna para saber todos los detalles de aquí cómo se actúa la cultura nuestra yo quiero invitar que todos los campesinos se anexen a esta gran para esta gran programación como es la voz rural que es la voz furrada que los están creando en todos los aspectos de la cultura en la región vamos a cantarles una décima precisamente porque se sabe que el joven mío es la décima bueno tengo una calamidad no sé qué me está pasando que el hambre me está matando ya no me provoca nada se me da por aprobar de cada cosa un poquito me comí tres bocachicos una cachama guisa una pen que carne asada y catorce huevos brito de carnero me comí un guiso un mote de chicharrón con plátano en tentación y una jarra de chocolito para abrir el apetito y comer sin compasión moncholos en salpicón y arroz con pulgarito una pabe guagualito una pabe guagualito con asiento y migajón estoy mal del apetito me siento muy desganado comí yuca suero y queso y tres libras de cerdo asado me comí un pavo guisado 10 platano en patacón dos libras de chicharrón apenas quedé picado comí arroz apastelao con sardina y salchichón estoy para recuperar el apetito perdido de todo como un poquito para estimular el paladar ahora como un poco más cuando es un guiso de filete me comí un kilo de jarrete pasado por el molino enviuda cuatro codillos y arroz con espaguetes no comió un poquitito así que hay que darle pulgante de queso y arroz de fruta lúa para que no falle para que no falle a esta hora y en tu canal favorito estás viendo la voz rural almacén punto finca calle comercial en san juan de betulia para los peces para los conejos para las gallinas ponedoras hoyos de engorde para los caballos para los bovinos ahí encuentra usted todos los alimentos además un punto de ferretería le ofrecemos todos los productos de cemento y otros implementos que usted necesita para la construcción punto finca pregunte por lo que usted no vea punto finca le presta la asistencia técnica con el sostenista rafael alba le presta la asesoría a la recomendación de cualquiera de los productos a usar en alimentación y enfermedades productos para las enfermedades de las aves ahí los encuentra usted en punto finca buenas tardes amigo antonio tu nombre es caballero no hemos sido visto por la administración municipal ni nacional nosotros los mototaxis somos personas vulnerables porque nosotros si somos vulnerables nosotros somos personas que vivimos del día a día somos quienes llevamos el sustento a nuestras casas entonces entonces por ahí mirando a ver si la administración municipal se pone la mano en el corazón del doctor aníbal de alaosa que es una persona que para que es colaborador pero nos tienen abandonados en qué lugar estamos ubicados la encontramos exactamente aquí en la esquina caliente un punto que prácticamente desapareció desde que nos colocaron el semáforo y nos pusieron el andén este desde que nos pusieron el andén este y nos pusieron el semáforo a la esquina caliente para nosotros los mototaxis aquí en este punto mamando mamando es ande usted ve el programa la voz rural claro que sí, la voz rural por más te ven ¿por qué? ¿por qué? la voz de aquí de la región sabalera, la voz de los palos la voz rural bueno, gracias hermano bueno, listo, bendiciones bueno, sigo con el programa La Voz Rural en un hermoso amanecer con neblina 10 de septiembre, después de varios días de fuerte invierno en la región, bueno, de llovista porque duro no hemos tenido este año, ha sido un clima muy especial, muy favorable en septiembre, el 20 de septiembre estamos de cumpleaños, cae domingo, si tenemos yuca nueva, háganla llegar, si hay queso, háganlo llegar, si hay mochila, si hay una marca morruana con el nombre de la voz rural, háganla llegar ya vamos para donde el amigo Miguel Mejía, su señora Serrano, allá en San Jacinto, donde ya nos tienen el primer regalo, una mochila marcada con el, allá estaremos en el nombre de Dios Tele Mojana, para cuatro municipios Guaranda, Sucre Sucre, Achí y Mahagual de 7 a 8 de la mañana los sábados y domingo gracias don Eduardo Arce a todo su equipo de televisión allá en Tele Mojana Más TV, sábado y domingo a las 7 de la noche por Global Televisión o Cable Unión y Conexión Digital Cable Unión, Canal 12 y Conexión Digital, el Canal 3 por el Canal Más TV el canal que está en el corazón de la gente Adolfo Flores Petete Bailador